Esta es la panga Yasuri, a simple vista tan solo una panga de pescadores y estos unos bidones de combustible cualquiera, con la salvedad que en el interior de ellos se transportaba un cargamento especial. Esta captura que realizamos, estamos claros y como ustedes ven, viene del norte hacia el sur. El objetivo fundamental es traer dinero, pagar y llevar droga, que es el modo operando que están haciendo último el narcotráfico, el crimen organizado fundamentalmente en función de trasladar la droga del sur hacia el norte en pequeñas cantidades. Según la Fuerza Naval, aproximadamente 700 mil dólares, que fueron incautados en Puerto Sandino a dos sujetos, uno de origen salvadoreño y otro guatemalteco. Se detectó que venía una lancha de norte a sur sospechosa, una panga de 23 pies aproximadamente, traía, venían estos dos ciudadanos que uno es de El Salvador, Jorge Alfredo García Marroquín, él es de 34 años, y el otro ciudadano que es un guatemalteco, Meardo Barrera González, de 27 años. En la panga venían 11 bidones de ese color azul, que contienen 18 galones de gasolina, uno venía vacío y este que tenemos aquí trae dinero, dólares. El dinero incautado por la Fuerza Naval fue entregado al Ministerio Público, quien se encargará de realizar el conteo y decir la cifra exacta que se transportaba en el interior del bidón. En tanto, los dos arrestados serán procesados por crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero.